Amigos y amigas, ¿qué tal? Un placer enorme de saludarlos desde la Plaza Libertad. Aquí me cuento con mi compañero Oscar Fuentes, en el cual precisamente me acompaña en esta bonita tarde de hoy, fin de semana. ¿Cómo están los ánimos al escuchar la buena música de Los Combos? Buenas tardes compañero Nahum, es un placer estar una vez más frente a las cámaras de Mochileros 1413 para llevarles lo mejor que sucede en Parca Libertad de El Salvador, San Salvador, capital de la República Salvadoreña. ¿Y cómo se ve el ambiente, verdad? Es un ambiente bien agradable, bien un ambiente festivo, es un ambiente común de una capital que se mantiene despierta a pesar de tantos años que ha pasado sumergida en problemas serios políticos y problemas geológicos. Pero ahora el país se levanta, el país lucha. Ahora es un país donde usted puede andar a la hora que quiera y no hay ningún tipo de problemas. Con la seguridad que ha puesto el presidente Bukel y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional PNC de El Salvador, haciendo un esfuerzo enorme por mantener la libertad, la paz y la prosperidad de su nación, han emitido un mensaje a todo el pueblo salvadoreño que es un mensaje de libertad y seguridad. De igual manera también puede darse cuenta de que hay una cantidad de youtuberos que verdaderamente invaden esta plaza. Cualquier cantidad de youtubers están ahorita en la plaza haciendo cualquier esfuerzo por sacar su mejor trabajo, sus mejores tomas, por mandarlas al mundo para que admiren a El Salvador, a San Salvador sobre todas las cosas. Pero ahí estamos nosotros aplicando el bonito de arena. Estamos aquí en la plaza Juan Manuel Rodríguez, precisamente acá hay un monumento dedicado a él. Ese es el monumento a Juan Manuel Rodríguez, dice aquí donde estamos acomodados, pero saludamos a todos aquellos que nos están viendo y sintonizando en el mochilero 1413. A todos aquellos que decían que solo andábamos por las aldeas y que no veníamos a las capitales, ya vamos a estar enviando de más capitales según conforme el tiempo nos vaya dando y la capacidad económica que se nos vaya desarrollando para poder estar con ustedes. Y queremos agradecer, poco a poco estamos llegando a más de 5 mil suscriptores. Gracias a Dios, gracias a Dios y a ustedes. Ustedes que son el medio para levantar, para progresar en el youtuber internacional. Ahí estamos para servirles, para demostrarles que estamos vivos. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo están los ánimos? Al cien, al cien todavía, compañero Nahum. Nosotros nos sentimos muy alegres, fervientes en este lugar aquí. Pues Dios ha permitido que lleguemos. ¿Y cómo nos recibieron las bailarinas, verdad? No, nos han recibido bien, bien todo el mundo aquí en El Salvador. Nos miran llegar y los mochileros, dice aquí viene el mochilero. Y nosotros les saludamos muy tranquilamente, muy amablemente. Y ahorita vamos a hacer otra panorámica de lo que es la Iglesia del Rosario. Vémonos para acá. Ok, ok. Pasamos al otro costado. Los templos que tiene mayor antigüedad aquí en la capital salvadoreña, salvadoreña, es el templo de la Iglesia del Rosario. Iglesia del Rosario, ¿verdad? ¿Verdad? Y podemos observar elementos de lo que son los comandos del ejército. Mire, que están en cada esquina, mire. Eso es lo bonito. Ha puesto la seguridad del país a la orden del pueblo el presidente Bukel. Eso es digno de reconocerlo, de felicitarlo y de admirar a un excelente presidente latinoamericano que se han metido en sus bolsillos a los demás gobiernos del Istmo centroamericano y latinoamericano, hermanos. Mire, usted puede venir a disfrutar aquí todos los días. Mire, aquí llega gente de todos lados. Y tiene libertad. Y está en Plaza Libertad. Y que le da ánimo. Y los copos. Es bonito, es bonito escuchar música antigua, música del ayer, música suave que levanta el ánimo, el espíritu de las personas, ¿verdad? Y nosotros respetamos, respetamos las tradiciones, ¿verdad? Y ahí estamos apoyándoles para darlos a conocer al mundo. Así es, así que un enorme placer y seguimos disfrutando. Mochileros 1413. Mochileros 1413. Mochileros 1413. Mochileros 1413. ¡Hola! 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 ¡Aquí va a ganar la propiedad! ¡Oh! ¡Hola! 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 Bueno amigos y amigas Estamos en el Parque La Libertad El Salvador Bailando y disfrutando Música al ritmo de los combos Hoy en El Salvador Y así que saludos Y bendiciones A los amigos que nos ven allá en Canadá En España Estados Unidos El Salvador Y por supuesto ¿Dónde están los catrachos? ¿Dónde están los chapines? Bueno sigue nuestro saludo muy especial desde el Parque Libertad Teste Honduras ¿Sabe quién llegó? Nuestra música Sique Y punta Sos un ángel Sos una estrella Sos un ángel Sos una rosa Yo te pido la mano para esposa Aunque sea en el último adiós Yo te quiero y me canto bien tío Tus ojitos te roban la calma Yo te llevo jamás en el alma Puramente como una ilusión Sos un ángel Sos una estrella Sos un ángel Sos una rosa Yo te pido la mano para esposa Sos un ángel